¿Qué estás grabando? ¿Qué estás grabando? ¿Qué estás grabando? ¿Qué? ¿Qué? ¿Eres vloguero ahora? Tú también. ¿Tú también? Dorta es la estrella. Mucha gente ha comentado, oye, ¿qué pasa con el minuto de Dorta? Y tal, que ya no sale. El minuto de Dorta. Que mucha gente lo pide. No, bastante cabrón. Que luego no me di cuenta el día que yo tirándome contra la hierba. Digo, llego a casa y digo, este no me habrá grabado tirándome contra la hierba. Con esto me reí la hostia. Y ahora me está grabando también. Ahora está grabando, claro. Y yo como un idiota. Just a small town girl. Living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. Just a city boy. Born here is inside Detroit. He took the midnight train going anywhere. I say you're in a smoky room. ¡Suscríbete al canal! 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 el tuyo por ejemplo es el que más me gusta el que llevas puesto el tuyo es que es un jamón el que trae pero el de serie el de serie de la tuya este no me desagrada tanto porque tiene un poco la forma del tuyo pero la acabaré poniendo el tuyo que te salió sobre tres o así a ver por hoy por hoy que no te venga está luego un poquito larga de marcha para que corra más y así de hecho de hecho si va a ser una marcha corta y como sueltes un poquito de gas y le des un poquito que hace como extraños pues si entras en una marcha larga le das un poquito de gas tienes que estar un poco y entonces no te empuja prueba ahora que bajamos prueba a entrar en vez del segundo el tercer hombre en la que su la superterrá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!